Hola. Bueno, pues voy a grabar este último vídeo. Ayer ya se pasaron bastante conmigo, ya no solo por la exhibición sexual, sino por las críticas y la discriminación y burlas que hubo hacia mí, hacia mi raza. Hubo gente que se aburró de mí. Bueno, ya lleva tiempo y ya estoy harto de un tema. ¿Y qué iba a contarlo? Pues mi foster, mi padre, es gitano, rajas también. Y mi madre, mi madre es española. No me avergüenzo de eso. Al contrario, estoy muy orgulloso de eso. Me avergüenzo de la sociedad, de la gente, de la gente, de la ignorancia que hay todavía en el mundo. De esa persona que se ríe, que se ríe a mí. Qué triste, ¿verdad? Podría enseñar algo. Esto que llevo, color negro. El rosa y el blanco son colores. ¿Verdad? Son todos respetables. ¿Sí? Pues igual para mí, las personas lo son. Y las personas deberían de serlo también. Pues da igual de... la raza que seas. Debería de tratarse. Pues para mí todos somos iguales. Los gitanos son las... más que mí, son la raza más discriminada mundialmente. Y... son personas igual que vosotros. Nadie es más que nadie. ¿Ok? En muchas partes se discriminan incluso en la gente. Pues bueno, habría que notar que... da igual si eres británico, africano, chino, latino, panistaní. Todos somos personas. Ante los ojos de Dios. y ante los míos también. Pues... y ante los míos también. Pues... Pues... Habéis preguntado también que subo... que si mis fotos llevo maquillaje. Que subo fotos reales. Eh... Soy naturalista. Y... No llevo maquillaje. ¿Ok? Un poco de... crema. Y... bálsamo la veo. Nada más. Tenía que decirlo porque yo soy sagitaria y soy así. Así que... Hasta aquí el vídeo. El... ¡Alaro odio! Gracias.